Una caseta más que estamos recorriendo aquí en Canal M en los arrancones del Club ST Y aquí los coches preparados, estamos a nada de llegar a la ciudad de Puebla Y arrancar la competición, acompáñanos porque tenemos el detrás de cámaras Desde cómo desayunan, qué desayunan y cómo se preparan para correr esta espectacular carrera de los arrancones del Club ST Y aquí David Magallón también ya muy listo, el productor creativo del Club de Canal M Oye, saludándolos Chivo, pues contento y emocionado de ver estos vehículos, hoy no más, escucha eso señor Pero bueno, vamos a seguir transmitiendo en vivo a través de Canal M, no se vayan, continuamos con el señor Chivo Que tiene más información antes de que lleguemos ya al punto donde esto se va a poner pero caliente Así es, suenan los motores, estamos listos, Carla sigue dormida pero los demás ya estamos aquí preparándonos para el Club ST de Puebla